En desarrollo del plan de choque, el que la hace la paga, juntos construimos convivencia y seguridad, la Policía Nacional logra la captura de una persona en las últimas horas, la cual le estaba practicando actos sexuales a una menor de 15 años de edad, natural de Caracas, Venezuela, cuando se encontraba dentro de su vivienda. Luego de presentarse esta situación testigo del hecho y la propia afectada, hacen el llamado al cuadrante de la policía, quienes se desplazan de forma inmediata hasta la diagonal 16 del barrio El Cerrito, donde al llegar al lugar detiene en flagrancia a Jesús Alfonso Morales, de 21 años, de ocupación técnico en refrigeración. Ante esta situación le fueron leídos los derechos que le pertenecen como persona detenida y se le hace saber el motivo de su aprehensión por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Posteriormente es conducido hasta la institución de la URI. En audiencia de legalización e imputación de cargo, le fue ordenada la medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión.